Presenta Cierte. Con una llamada o un clic, tenés el agua en la puerta de tu casa. Seguimos adelante, amigos, en Desayunos Informales. Tenemos mucho más para compartir con ustedes hasta las 10 de la mañana. Y vamos a hablar de la situación de Canelones, Paula. Sí, es un tema del que hemos venido hablando durante toda la semana por este problema que se armó, un problema bastante inesperado, que enfrentó a la coalición y al oficialismo el rechazo de la Junta Departamental de Canelones a un fideicomiso por 80 millones de dólares, ideado por el Intendente Yaman Duorzi, generó este cortocircuito a nivel nacional incluso, entre el oficialismo y la oposición, un poco por el rol que adoptaron el Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, también el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, para alinear a la coalición en rechazar entonces este fideicomiso propuesto por la Intendencia liderada por Orsi. Orsi, después de esto, publicó un video en el que hablaba de que el diablo había metido la cola para evitar que se diera este fideicomiso para la realización de obras. Esto fue rechazado por el Poder Ejecutivo, que se limitó a señalar que el fideicomiso era inconveniente porque estaba armado de forma desprolija. Bueno, para saber cuál es la versión del oficialismo en Canelones y qué es lo que sienten después de esta situación, cómo quedó el vínculo con la oposición en el Departamento de Canelones, estamos ya en contacto con el Secretario General de la Intendencia de Canelones, Francisco Leñani, a quien ya le damos los buenos días. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes, todo bien, todo bien. Muy buenos días. Bueno, después de unos días del paso de esta polémica que se generó en el Departamento, lo primero que queremos saber es cómo están las cosas, cómo quedó ese vínculo con la oposición, cómo sigue ahora el trabajo en Canelones en el que tienen que seguir trabajando juntos de alguna manera. Bueno, naturalmente que el día después fue de análisis, de evaluación, de reflexión y nos deparamos en los días siguientes con la buena noticia de que tuvimos varios interesados, instituciones financieras de plaza, consultoras averiguando para presentar alguna propuesta, inversores de bolsa, para ver cómo poder instrumentar un endeudamiento que pueda pagarse dentro del periodo y si bien no realizar la totalidad de las obras, que se van a analizar cuáles se pueden hacer y cuáles quedarán por el camino, sí realizar parte de ellas. Eso fue lo que en esta primera semana hemos estado evaluando y hemos estado trabajando a través del equipo económico. ¿Qué ocurre con lo que pasó en la Junta Departamental y el vínculo que tú preguntabas? Nos cuesta, por lo menos desde lo personal, ser optimistas con que si mandamos nuevamente un instrumento de estas características a la Junta Departamental, después de un trabajo que se realizó con los 30 alcaldes, los 21 frente amplistas, los 9 de la oposición, para estructurar el instrumento, hacer obras en los 30 municipios, intercambiar 50 días con los ediles donde se les solicitó que presentaran las alternativas o complementarias, se presentaron, se aceptaron. Dos intercambios con el Intendente, varios más conmigo. Después de manifestaciones públicas, de ediles que se manifestaban la semana previa a Proclives, acompañar el instrumento. Llegar el día de la votación y que por un mandato de presidencia el Partido Nacional no vote y por una reunión del Ejecutivo Nacional del Partido Colorado hayan esperado al sector ballista, a los referentes del departamento con tanques de guerra para dar vuelta un voto porque el objeto era mantener unida la coalición a nivel nacional y un voto favorable beneficiaba al gobierno de Canerones. Esto es dicho por los propios dirigentes ballistas, poco más nos queda a nosotros que opinar y decir que es muy difícil que si nosotros mandamos un instrumento de esta característica nuevamente se apruebe, se alzaron voces incluso de alcaldes del Partido Nacional diciendo que esta votación era contradictoria a los intereses de los municipios porque quedaban horas por el camino. Es complicado, en las últimas horas, ayer yo escuchaba en un programa de radio a un ministro del gobierno diciendo que el modelo de Canerones está agotado. Un ministro del gobierno. Que el modelo de Canerones está agotado, pongámoslo en contexto. Luego de 10 meses de transcurrida las elecciones donde el Frente Amplio obtuvo más votos que en el 2015, más municipios que en el 2015, más cediles que en el 2015, que el intendente después de 8 meses de asumido del gobierno tiene un 80% de aprobación y el ministro Peña que realizó estas manifestaciones en el día de ayer, que ya lo había hecho en un semanario hace unas semanas atrás, recordemos que fue legislador por el departamento en la legislatura pasada, fue secretario general del partido Colorado, y la faena del partido Colorado en las elecciones departamentales fue muy magra, no pudieron ni siquiera retener el municipio que tenían de San Bautista, de donde es oriundo aparte el ministro, y el edil que tiene no responde a la línea de Peña, sino que responde a la línea de Ballista, y cuando presenta iniciativas y cuando trabaja por el departamento, le va como le va en el Ejecutivo Nacional. Yo creo que esas apreciaciones subestiman al vecino y a la vecina de Canelones, subestiman el voto del ciudadano, y bueno, Peña hoy está en una posición de celoso defensor de presidencia de la República, se coloca en un fiel escudero del herrerismo, y yo creo que esa conducta va en detrimento del partido Colorado, que acentuadamente viene perdiendo identidad. Y en la medida de que se perpetúe esta línea de conducción, bueno, van a terminar circuncriptos a una sucursal del partido nacional, y eso no es bueno ni para el partido Colorado, ni para todo el sistema político uruguayo. Entonces yo creo que... Perdón, sí, tú hablaste de presiones concretamente, ¿no? ¿Te consta que hubo presiones del gobierno nacional para que no se votara esto? ¿Alguien te lo dijo puntualmente, me están presionando para que no lo haga? ¿O simplemente es una apreciación o una interpretación tuya de lo que pasó? Lo que pasa es que si un edil manifiesta, votamos en bloque y no vamos a acompañar el instrumento por pedido de presidencia, una cosa que lo pida un militante de una agrupación de base, che, no vote el fideicomiso, no está bueno. Cuando el pedido viene de presidencia, el pedido viene de presidencia. Ahora, en esa discusión política, porque son los dos elementos, la discusión económica sobre el fideicomiso y la discusión política. En la discusión política, está bien, el Frente dice, teníamos a los 30 alcaldes, muchos de ellos del partido nacional, teníamos el voto que precisábamos también del edil del partido Colorado, por lo cual también era viable que saliera por ese lado, aunque el partido nacional no votara. Ahora, desde el partido Colorado se dice, la departamental del partido Colorado quería que su edil no lo votara, más allá de que el edil en solitario estaba a favor del fideicomiso. Y desde el partido nacional se puede decir, de los tres sectores que están en Canelones, en la Junta Departamental representados, había solo uno que quería votar a favor del fideicomiso y había dos en contra. Entonces, se tomó la definición de hacer una votación en bloque, así como le ha pasado al Frente Amplio en un montón de instancias y tanto dolores de cabeza le daba cuando alguno de sus diputados se desalineaba, como pasaba a nivel nacional con Darío Pérez. Claro, lo que pasa es que acá se trabajó mucho, se trabajó mancomunadamente con todos los gobiernos locales y con la Junta Departamental, lo que ha sido reconocido por todos es que el diálogo que han tenido con el Intendente Orsi, que aparte es una característica del Intendente, sea de diálogo, llano, conciliador, que escucha, se presentaron propuestas por parte de un sector del Partido Nacional y por parte del Partido Colorado y se aceptó. Entonces, estas declaraciones que han hecho los dirigentes departamentales, que después salen a nivel nacional con un matafuego a tratar de apagarlas, son muy difíciles de apagar porque vienen desde las tripas, entonces es una llama muy complicada de apagar porque salen con honestidad, salen sinceras y porque quedó mucho trabajo por el camino que ellos realizaron. Entonces, cuando desde arriba se dice no hay que votar, queda por el camino, mucho trabajo y de lo negativo hay que resaltar lo positivo. Se dialogó, se intercambió, se trabajó con los 30 municipios, nosotros somos proactivos, entendemos que ahora esta página hay que dar la vuelta, hay que recorrer los 30 municipios de nuevo, sentarnos cara a cara con los alcaldes y priorizar a ver qué obras se pueden hacer y qué obras no se pueden hacer. La tranquilidad que nosotros le queremos transmitir a los canarios, a las canarias, que esa es nuestra única preocupación, que vamos a cumplir con nuestro objetivo de que en el año 2025 vamos a estar entregando un canelone un poquito mejor que en el 2020 cuando nos tocó asumir. Ese es el compromiso que tenemos asumido y que no cambia a pesar del rechazo de este instrumento. Después las ecuaciones económicas, además que... Sí. No, que está bien, le quería preguntar por el tema del mecanismo, porque ustedes ahora van a ir a la búsqueda de inversiones directas, de inversiones privadas en este caso, para endeudarse y pagar esa deuda durante el periodo de gobierno departamental. En lo que tiene que ver con, que usted lo mencionaba, el ministro Adrián Peña y todo el tema de ese voto 21 del Edil Colorado que finalmente se cae, Peña señaló, y también se habló desde integrantes de la coalición de que el fideicomiso era desprolijo y de que en el fideicomiso anterior que se destacó fue apoyado también por la oposición en Canelones, no se rendieron las cuentas que se esperaban y que se habían acordado se iban a rendir. Y que además Canelones tiene ya un récord de 9 fideicomisos, dijo Peña, lo dijo el otro día acá en nuestro programa, cuando también mencionaba que la decisión se tomó por parte de la departamental del Partido Colorado de no apoyar este fideicomiso y que el departamento ya tiene 370 millones de dólares de endeudamiento hasta el año 2039 y que seguirse endeudando era algo realmente delicado para Canelones, ¿ustedes no coinciden con un planteo de esas características en cuanto a que no se rindieron las cuentas que se tenían que rendir y que bueno, de todas formas hubo apoyos de la oposición en Canelones en el pasado para este tipo de mecanismos que no se están logrando en otras partes del país? Claramente no coincidimos y vamos a pasar a explicar los conceptos uno a uno. Nosotros fuimos la primera intendencia que estructuró un fideicomiso por allá por el año 2005, cuando Marcos Carambula y Yaman Duor se asumen la intendencia, se encuentran con una deuda vencida y exigible de 130 millones de dólares. Hay que ponerla en contexto. Eso equivalía a 3 presupuestos anuales de la época. Esa deuda estaba vencida, había que pagarla cuando se llegó y se estructuró un fideicomiso de pago de deuda que va a ir hasta el 2026 cuando Peña dice aprobamos este fideicomiso y va a haber un día de mañana. De ese fideicomiso, el mañana es hoy y vamos a estar pagándolo hasta el 2026. Tenemos hoy, no son 380 ni 370 millones de dólares, son 140 millones de dólares lo que se debe de capital. En el año 2005 la deuda equivalía a 3 presupuestos anuales. La deuda de capital hoy equivale a 2 tercios de un presupuesto anual. Nosotros contamos con un superávit que viene consecutivo del año 2013 a la fecha que nos permiten, lo utilizamos como soporte para pedir justamente este tipo de endeudamiento. Contamos con un informe de la calificadora Riesgo Care que dice que el riesgo financiero es casi nulo. Cada vez que nos ha tocado ir a la bolsa de valores tenemos oferta por el doble de lo que vamos a emitir. La cobranza está garantizada porque se realiza a través de cobranza descentralizada. Un vecino va, paga la contribución en una red de cobranzas y automáticamente parte de ese pago va para el pago de las cuotas del fideicomiso. Por tanto, tenemos una experiencia de 5 fideicomisos aprobados por la Junta Departamental, 3 de obra, 1 de alumbrado y 1 de deuda. Venimos pagando regularmente y lo vamos a continuar pagando regularmente porque no hay manera de no pagarlo. Cuando se habla de los 20 años para adelante, sí, primero hay que mirar para atrás. Venimos pagando ya hace 16 años un fideicomiso. Venimos cumpliendo y eso es un aval que nosotros tenemos. Para adelante, 20 años, y bueno, eso planteó el Gobierno Nacional. Si nosotros pensamos que en un chasquido de dedos concesionaron el puerto de Montevideo por 50, 20 años, que es casi una tercera parte, me parece que no es tanto, no deberían preocuparse por eso, más tomando en consideración los antecedentes que tiene Canelones del fiel cumplimiento de sus obligaciones día a día. Por lo cual, ni el tema económico es un argumento, los argumentos los han ido cambiando conforme pasan los días y conforme nosotros los vamos contrarrestando. Los años tampoco, los antecedentes nos avalan, venimos presentando superávit. Por lo cual, en el año 2005, cuando Marcos y Yamandú asumieron la intendencia que tenían que matar un león por día para poder gestionar, la diferencia, el año 2025, cuando a Yamandú le toca entregar el mandato, quien venga se va a encontrar con una intendencia superavitaria, un Canelones sustentable, una deuda pactada para adelante, una garantía de cumplimiento que viene dada por los fideicomisos anteriores, por lo cual me parece que el argumento económico cae por su propio peso. Nosotros tenemos afectado únicamente el 10% de la recaudación con estos fideicomisos. Ahora, más allá del... Canelones ha crecido exponencialmente del 2005 a la fecha, exponencialmente, de eso nadie lo puede dudar, pagando fideicomisos. Más allá de ese fideicomiso que se dio al inicio de la gestión de Carámbula y que nadie puede discutir lo delicada que era la situación financiera de la intendencia en esos años. Más allá de eso, ¿tiene sentido que la intendencia, digamos, cada 5 años vaya generando un fideicomiso nuevo? Entonces, cada 5 años de gestión se vayan generando deudas a 20 años, más allá de que es verdad que la situación de la intendencia en este momento permite afrontar ese dinero y ese endeudamiento, pero también es verdad que a medida que se van generando nuevos fideicomisos, se va cada vez restando un poquito más de la recaudación que se tiene para ejecutar en ese periodo, ¿no? Sí, está bien, pero es fideicomiso que se van terminando. Aquel fideicomiso de aquella deuda monstruosa en el 2026 se va a terminar. Eso es lo único que va a estar agotado en el año, o casi agotado, cuando se termine este mandato. Lo único que casi va a estar agotado va a ser el fideicomiso de aquella deuda monstruosa que tuvimos que constituir para pagar de lo que nos dejaron blanco y colorado en el departamento. Como tú lo decías, la situación de la intendencia lo permite, por lo cual nosotros no tenemos ningún temor en afrontar una solicitud de endeudamiento de estas características, porque además se ve reflejado en el territorio. El cumplimiento ese que dice Peña, que no es tan seguro si se dio o si no se dio, nosotros comparecimos a la Junta Departamental en varias oportunidades en el periodo pasado, y siempre se nos fue preguntando qué porcentaje de ejecución se llevaba el fideicomiso, y nosotros lo fuimos informando. Destinamos 55 millones de dólares en obra que fue ejecutado, y el Ministro Peña lo sabe, que lo único que nos quedó pendiente y que está en proceso de ejecución, es la reforma a la Plaza de Sauce por un atraso en la licitación. Y nada más, después hemos ejecutado todo. Su partido, el Partido Colorado, propuso al Intendente sentado allí en esa silla, generar una comisión de seguimiento, integrada exclusivamente por Ediles, y que la Intendencia le pusiera una estructura administrativa para poder hacer un seguimiento desde adentro de la Intendencia, y una camioneta, un auto para recorrer las obras, a lo que el Intendente accedió, su partido, el Partido Colorado, propuso, aquí sentados en esta mesa, destinar en caso de que no se consolide la obra metropolitana, esos 18 millones de dólares que se habían solicitado a tales efectos, para el sector productivo, para reforzar la caminería rural, para trabajar de las porteras para adentro de los pequeños emprendimientos, y se accedió, y eso quedó por el camino, por mantener unida la coalición a nivel nacional, es darle la espalda al vecino y a la vecina de Canelona, me parece que no resiste ni dos minutos de análisis. Tampoco y... ¿Sí? No, 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 perdón. Pero bueno, ya que estamos, te pregunto, ¿ustedes ven que de alguna forma esto tiene una intencionalidad de, bueno, manchar de alguna forma la figura de Orsi, pensando en las próximas elecciones, es un posible presidenciable, del otro lado está Álvaro Delgado, ¿lo ven también por ese lado? A ver, me parece que yo lo publiqué en un tuit al otro día de la votación de mañana temprano, me parece que intereses electorales atrás de esto hay, hace un mes, poco menos de un mes, se llevó a cabo una reunión en el Parlamento con actores políticos del departamento, donde había un ministro, el ministro Peña, donde habían senadores, donde habían diputados del departamento, también había una ausencia, para conformar la coalición en Canelones para el año 2025, eso es válido, por supuesto que es válido, es tiempo, y bueno, no, yo creo que ahora es tiempo de gestionar y preocuparse por la gente, asumimos hace muy poco tiempo, ya habrá tiempo para los cálculos electorales, cuando desde el gobierno se nos dice que el modelo de gestión está agotado, ah, bueno, yo creo que sí, que hay intencionalidad, por supuesto que la hay, y cuando de presidencia se mandata al Partido Nacional acá no votar, y bueno, yo creo que hay injerencia, hay presión, y sí creo que hay injerencia y que hay presión, por supuesto que sí, lo tengo como unidad. ¿Usted lo ven vinculado de alguna manera al tema de los fideicomisos en otros departamentos, como por ejemplo Rocha, Río Negro, donde también se pretendía un apoyo político de todos los partidos para esos departamentos que ahora son nacionalistas y que necesitan también de este tipo de recursos o de obra pública basado en este instrumento del fideicomiso? Orsi, ¿estaba en alguna medida negociando o colaborando para llegar a acuerdos en esos departamentos también, como se mencionó en algún momento por parte de la coalición de gobierno, o esto no es así tampoco? Cerrando lo anterior primero, no se preocupen por Orsi, Orsi está abocado a gobernar Canelones, no tiene la cabeza en otra cosa que no sea gobernar Canelones, así que sáquense esa obsesión que hay con Orsi, está para gobernar Canelones. Sáquense quién, perdón. ¿A quién le dice que se saque la obsesión? Me imagino que está hablando de la coalición de gobierno, ¿no? Exactamente, exactamente. Orsi asumió hace ocho meses la intendencia de Canelones y está abocado a la intendencia de Canelones, así que despreocúpense de Orsi. En cuanto a la intervención de Orsi en otros departamentos, efectivamente fue solicitado por Álvaro Delgado a ver si se podía abrir un canal de diálogo, tanto en Rocha como en Río Negro. Y eso se dio, el objetivo se cumplió. Orsi habló con la fuerza política en Rocha, habló con la fuerza política en Río Negro y logró que se sentara en una mesa a conversar. El tema es que las realidades políticas de cada departamento son únicas. Allí cambió el gobierno, el intendente que asumió al enviar su mensaje presupuestal hizo un recitado contra el gobierno que se fue. Las heridas todavía están abiertas y tienen un camino mucho más largo por andar. Acá en Canelones habíamos estructurado este instrumento entre todos, oficialismo, oposición, habíamos tenido un riquísimo intercambio, habíamos trabajado todos juntos, por lo cual mi conclusión de todo esto es que Orsi y Canelones hizo todo lo posible porque esos instrumentos se aprobaran en otros departamentos. Presidencia de la República hizo todo lo posible porque este instrumento no se aprobará en el departamento de Canelones. Una de las lecturas sobre esa negociación o ese intercambio que se dio entre Orsi y Álvaro Delgado a propósito de esto, la lectura que se hacía desde el gobierno nacional y que algunos dirigentes dejaron caer es, bueno, Delgado pudo hacer votar a sus ediles de la forma en que entendió conveniente, Orsi no logró que los otros departamentos del Frente Amplio acompañara algo que si se miraba y se negociaba en forma de paquete, que era lo que pretendía el gobierno nacional, bueno, Orsi no logró esos votos que hubieran facilitado el fideicomiso en su departamento. Ocurre, Nicolás, que cada departamento tiene sus internas políticas, Orsi no puede garantizar un resultado en otro departamento porque no le corresponde, sería una injerencia del intendente de Canelones en Rocha o en Río Negro. Eso que se dice que el Frente no acompaña ningún instrumento por ahí, eso tampoco es real, eso tampoco es real. Florida contrajo un préstamo por 10 años y el Frente Amplio prestó su voto en Florida, por lo cual ese argumento tampoco es válido. Lo de Rocha y lo de Río Negro, es cierto que Orsi asumió un compromiso de abrir el diálogo, lo asumió, lo cumplió, lo cumplió. Ahora, ¿garantizar desde Canelones un resultado en otro departamento? Y no, es imposible que eso ocurra. Leñani, Orsi se mostró bastante enojado después de que esto no salió, hizo un video incluso, en el que decía que el diablo metió la cola. ¿Quién es el diablo? ¿El gobierno? Fue una expresión que se utilizó... Yo sé que es una expresión, pero... Claro, un poco para graficar todo esto que estamos expresando ahora. Obviamente que hubo injerencia del gobierno. La sigue habiendo. Calificativo respecto al gobierno de Canelones después de 8 meses de asumir. Modelo agotado. Eso lo dice el gobierno. Por eso le digo, el diablo en este caso es el gobierno. Fue una expresión que se utilizó para graficar una situación que está puesta de manifiesto en mis palabras. Me parece que, más claro, es imposible expresarlo. ¿La grieta es mayor ahora entre el oficialismo y la oposición en Canelones o entre el gobierno departamental y el Poder Ejecutivo, el gobierno nacional, después de esta situación? Porque se veía, por lo menos, un buen vínculo entre Orsi y el presidente de la calle. Pero eso, ahora con esta situación, ¿cómo queda para ustedes? Y bueno, naturalmente que en este momento estamos en un momento de ánimos crispados. Una característica del intendente Orsi, yo lo decía hace un minuto, es ser una persona de diálogo, conciliadora, de tender puentes. Por lo cual yo creo que es necesario y sano para el país que el diálogo retome su carril normal. De todas maneras, nosotros coordinamos permanentemente con el gobierno nacional. Si mañana A se vuelve a necesitar los vehículos de la intendencia de Canelones para trasladar médicos, ojalá que no, pero si la cosa se llega a volver a complicar, la intendencia de Canelones los va a brindar como ya lo hizo en dos oportunidades. Vamos a seguir trabajando con el Mides codo a codo como lo venimos haciendo, vamos a seguir realizando por parte de nuestro personal de contralor los operativos todos los fines de semana con el Ministerio del Interior con quien coordinamos formidablemente bien. Ese trabajo sigue existiendo. Estamos en un momento complejo que se dio por una injerencia del gobierno nacional que molestó, naturalmente que molestó, ayer incluso se manifestó Manini al respecto, sumándose a voces de sus propios partidos. Cuando yo digo a nosotros no nos queda casi ni margen para opinar, es porque simplemente exponemos lo que dicen los dirigentes de su propio partido, mostrando su desconformidad con el accionar que tuvo el gobierno. Y eso es lo que yo creo que ha llevado a que el tema haya estado tanto tiempo arriba de la mesa. Porque realmente se generó una tensión, quedó un malestar general, y bueno, ahora es surcir, recomponer y seguir trabajando. En definitiva, nosotros estamos abocados a trabajar para la gente y vamos a hacer lo que sea necesario, como decíamos, para cerrar el gobierno de la mejor manera posible, gobierno que recién empieza, llevamos apenas 8 meses. Me quedan dos consultas breves. Primero, con ustedes en la Intendencia de Canelones hemos hablado de 5 fideicomisos, Peña habla de 9, qué es lo que explica esa diferencia. Y la otra es cuál es el criterio que va a adoptar la Intendencia de Canelones ahora para asumir parte de las obras, entiende que no va a poder hacer todas las que tenía previstas, pero las obras que va a poder financiar con los recursos que consiga para este periodo. ¿Cuál va a ser el criterio de priorización? Fideicomisos, como decíamos, son 5, los otros son instrumentos de cobranza cedida, pero no fideicomisos, por lo menos constituidos por la Intendencia de Canelones. ¿Cómo vamos a seguir para adelante? Y bueno, vamos a volver a recorrer los 30 municipios por parte de nuestra dirección de gobiernos locales, que es el nexo con ellos, por parte de la dirección de obras y por parte de quien habla, que yo los recorrí los 30 para estructurar este instrumento. Ver y analizar o terminar de redondear por parte del equipo económico de las propuestas que tenemos arriba de la mesa, cuáles vamos a aceptar para contraer un endeudamiento y hasta de cuánto en este periodo. Lo vamos a sumar al presupuesto que nosotros tenemos para ahora y que está a consideración ahora de la Junta Departamental. Y en función de eso vamos a recorrer cada uno, con cada uno de los alcaldes, nuevamente repasar el mapa y evaluar entre todos cuáles obras se van a hacer y cuáles obras van a quedar por el camino, esperemos que la menor cantidad posible. Con el presupuesto que tiene la Intendencia, ¿no le alcanza para algunas obras? ¿Tienen que recurrir al financiamiento privado? Bueno, nosotros solicitamos este instrumento de financiamiento para avanzar lo más rápidamente posible en obras. Para Obras Viales nosotros teníamos 37 millones de dólares destinados en lo que nosotros llamamos, en este fideicomiso, en lo que nosotros llamamos consolidaciones de barrio, que es pavimento, iluminación y cordón cuneta, que se suman a los 55 millones de dólares que ejecutamos con el fideicomiso pasado. Eso sumado a los recursos que tenemos presupuestales para obra, daban en torno a los 120 millones de dólares. A su vez hay que sumarle lo que nosotros destinamos con personal propio, de 4.500 funcionarios, nosotros tenemos 1.500 más o menos vinculados a todo lo que es la obra del departamento. Entonces sumando todos esos componentes, vamos a ver qué de todo lo que teníamos proyectado, que era mucho, vamos a poder efectivamente llevar a cabo. Confiamos plenamente en que la gran mayoría de las cosas las vamos a poder sacar adelante. Nos podrá llevar un poquito más de tiempo, tendremos que ajustar en los plazos para trabajar y sacar rápido todo lo que es el trabajo de oficina, porque tenemos todo este trabajo previo recorrido nuevamente. Pero confiamos en que vamos a ejecutar y vamos a cerrar de muy buena forma este periodo de gobierno. Francisco Leñani, Secretario General de la Intendencia de Canelones, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. La última, dieste, un orgullo para Estación Atlántida, para el departamento, para Uruguay, para todos, los escuché hablando de eso, el sábado vamos a estar ahí a las 14 horas en una ceremonia en el lugar, así que la verdad que todos muy contentos por esa noticia que recibimos en las últimas horas. Y por los remeros, ni hablar. Por supuesto, muchas gracias. Chao Leñani, gracias. Un abrazo. Arriba. Está bien esa puntada al final, para que se sepa que el fin de semana van a estar ahí también.